hola muy buenas a todos os quiero hablar de una plataforma que es un micro wallet o un micromonedero de de cripto monedas de monedas virtuales que se llama coin pot que lo he descubierto por casualidad después de llevar y haber conocido hace años las las fauces no y bueno haberlas trabajado pero así sin saber muy bien cómo funcionaban y conocerlas en profundidad y tirando para adelante haciendo lo más simple que era entrar cada tanto tiempo reclamar los satosis y luego cuando los juntaba tratar de cobrarlos por algún lado pero esa no es la forma y esa es una forma que te desespera y por la que yo abandoné y muchos abandonan las fauces no porque tienes al final que hacer mil estás todo el día con los dichosos anuncios espero que va justo para aquí pues bueno eso que estás todo el día viendo los dichosos anuncios y que si el recaptcha y que si toda esa historia para luego al final ver muy poca cosa tarda mucho tiempo para poder retirar al final unos cuantos dólares no pero hay una forma de trabajarlo sin ver demasiadas fauces ni pasar tanto tiempo y que funciona mucho mejor es más rápido y puedes ganar muchas criptomonedas intercambiarlas y bueno y puedes hacer un montón de cosas la verdad es que cuando lo veas te vas a dar cuenta que es alucinante y es posible que hasta te metas a tope porque es un vicio te empiezas a poner ahí a ganar tokens y premios y retos y al final te pasas ahí todo el día como te descuides hasta te tienes que controlar pues bueno os voy a empezar a hablar del tema primero os voy a enseñar un truquillo que es para trabajar esto cómodamente porque merece la pena trabajar con la cabeza para trabajar menos con el cuerpo pues me hice una carpeta en favoritos que la tengo la barra de favoritos dentro de aquí de habituales que se llama coin pod entonces tengo todas las páginas que se trabajan que hay que trabajar los voy a dejar los enlaces para registrarlos en cada una y os voy a explicar cómo trabajar con todas a la vez o sólo comparte y bueno la primera es que la más importante es coin pod pero bueno el truco es que como tengo en esta carpeta tengo aquí esto que dice abrir todo en pestañas entonces cada vez que quiero trabajar las páginas le doy aquí y se ejerce la magia ahora hay que esperar un poco a que abran las páginas todas ya tenemos cargada una uy creo que es algo que no debía yo si esto de videopap no os asustéis que le he dado ahí sin querer cuando yo le quería dar otra cosa pero porque me caía el icono cerca y lo que quiero es mostrar la barrita esta del vídeo ay que no puedo joder o si, ah si aquí la tengo me voy a subir un poquito más para arriba que para ahí está un poco mal y por eso me ha pasado esto fuera de aquí cierrate ya hombre que pesado no hay forma con él eh pues bueno volvamos a donde estábamos esto no era a ver espera guau me he guiado muchísimo acabo de tirar el vídeo bueno os iba diciendo desde que pasaran todas estas mierdas que que bueno que la página esta se llama coinpot bueno ya han cargado todas las fauces me parece si que son las fauces de la serie Moon Moon Bitcoin, Moon Dogecoin, Moon Dashcoin y luego están Bitfunk y Moon Moon Bitcoin y vamos a ver como se trabaja con todo esto pues bueno primero te tienes que registrar en esta página que se llama coinpot que es coinpot.co y vale aquí es donde vais a cobrar en todas estas monedas que podéis ver aquí y esta es una moneda que hay aparte de la propia del propio micro wallet que yo os la explicaré y es una de las partes más importantes e interesantes de de esto pues bueno pues te tienes que registrar en todas las o si no solo en unas cuentas o en las que tú quieras o solo en una y lo que haces y lo que haces pues bueno eso eso te registras dependiendo de la criptomoneda que te interese por ejemplo tengo de Bitcoin muy Bitcoin esto es Bitcoin Cash dogecoin dogecoin litoshi y mundash y estas dos son también de Bitcoin pues bueno y porque tengo todo este lío porque todas esas fountets están vinculadas con este micromodedero el coinpot cada vez que ya verás que reclamas en una vamos a reclamar por ejemplo en esta un satoshi muy bien a ver ya me ha salido publicidad estúpida por ahí pues vamos a ver ahora si si me deja reclamar si es que salen anuncios no lo habéis visto pero me ha salido un anuncio pasos de peatones le dais verificar y le dais subnet y como veis ya acabo de reclamar un un satoshi si nos vamos a coinpot ahí no me ha salido normalmente suele salir una notificación lo que pasa que igual he tardado mucho en hacerlo pero Bitcoin Core ahora tendría que tener 1902 por lo menos por lo menos ves mira aquí está 1902 pues bueno pues así va la cosa no? tu vas aquí reclamando cerrando muchos anuncios eso si es lo malo que tiene que te salen anuncios pero pfff hasta la náusea otro más y luego por encima lo que hacen los anuncios es perder mucho tiempo es lo malo de esto te hacen perder tiempo te sacan de la página y todo así y al fin para anuncios que a mi estos anuncios tan agresivos yo en la vida esta gente que me molesta y que me complica tanto la vida no sé perder tanto tiempo nunca lo voy a comprar lo más mínimo por pesados nada más y por atacarme a traición y por intrusivos pero bueno si están empeñados con esa publicidad no sé a ellos les deberá de funcionar yo la odio directamente bueno vas a la publicidad si es es que os quería enseñar lo rapidito que se pasa esto de reclamar en todas las fauces y al final guau está siendo un tormento ahora está toda la publicidad a tope hay momentos en que no después de que te salen unos cuantos anuncios seguidos para un poco pero hay otros momentos que jope y ya ves lo que te ralentiza no sé lo que más tarda es en saltar anuncios por resto es nada resolver el captcha verificar otra lista siguiente line y ves que se me abre otro anuncio que bobos esos anuncios que es que nadie yo no creo que nadie se pare a ver eso que por encima te salen así al asalto pero bueno seguimos es lo que tienes que sufrir ganas ganas dinero con esto pero bueno como todos los trabajos tienen sus pros y sus contras y la contra de esto es que te comes anuncios asquerosos pero bueno a toneladas que no te interesan para nada y te bombardean todo el día con lo mismo y bueno y eso y que te saca te saca de sitio si estaréis pensando que ya se os estarán quitando las ganas de probar esto viendo esta publicidad toda porque porque no me extraña es que esto es horrible a ver aquí aquí en play games aquí arriba en big fun tenéis esto dos atosis bueno menos de una piedra ya ya me ha soltado publicidad también ya me ha a la otra vez a ver si por fin consigo de una vez mira cuando os va muy lento que a veces el recaptcha este va muy lento le podéis dar aquí y os cambiáis a solvemedia bueno y ahora tarda el solvemedia mil años entonces podéis usar el solvemedia o el recaptcha que más rabia os ve en uno hay que escribir y el otro a veces es lento y engorroso verifico reclamo ahora voy a también aquí a reclamar a este a ver no soy un robot esta sí que también tiene publicidad a tope y aparte esta da mucha rabia porque por encima te sale el anuncio después de que has resuelto bueno y estos captchas que son de los que a mi me gustan quita quita el semáforos me gustan más los semáforos ahora y a ver si ahora no me saltó un anuncio si me saltó ves lo que os decía tengo que volver a hacer el recaptcha otra vez ay no me ha contado me ha contado bueno pues ya está hasta la próxima pues ya no sé cuántos minutos han pasado tengo que haber sido cinco porque entre tanta publicidad que me he salido y lo lento que va al ordenador posiblemente también porque como estoy grabando en vídeo eso también puede ralentizarlo algo igual no solo el internet ni las páginas igual me estoy echando yo las culpas a lo que no es bueno a ver si todo se pone en su sitio bien pues ya está ya ha reclamado en todas las fauces y todo esto se me ha ido sumando aquí en los diferentes balances de cada moneda he reclamado en una fauce de cada moneda y ha sumado al balance cada una vale pues eso también cada vez que reclamo te da 3 coinpot tokens de estos y así va sumando 4 coinpot tokens de estos pues bueno por eso y por más cosas que os voy a ir explicando y que pasa con esto pues nada aquí va sumando lo que os digo es que también yo os he mostrado las 7 fauces vinculadas con esta página que podéis utilizar pero no tenéis por qué utilizar las 7 es decir si a lo mejor solo queréis bitcoin pues solo hacéis las 3 estas que son de bitcoin la moon bitcoin la bifun y la bonus bitcoin y listo si a lo mejor solo quieres litecoin y bitcoin pues haces la de bitcoin y haces la de litecoin si quieres 3, si quieres 2, si quieres solo las 5 de moon o las 7 yo creo que al final me voy a quedar solo con las 5 de moon es decir bueno esta me resulta bastante molesta y tampoco me da demasiado y para el objetivo no sirve mucho así que esta voy a prescindir de ella y el bitcoin bueno más o menos no me suele dar mucho trabajo pero por el resto me quedo con estas con las moon todas y bueno que pasa con esto pues esto pasa que puedes intercambiar todas las monedas unas entre otras que ahora os lo voy a explicar y vais a ver como se hace y como os lo calcula y todo por ejemplo la esta la coinpot tokens pues le das aquí y como puedes ver pone convert tokens to estos tokens los puedo convertir en cualquiera de estas otras 5 monedas espera que cargue aquí esta y entonces dices bueno tengo 4356 tokens vamos a ver quiero enviar 356 al saldo de bitcoin core no entonces ahora le tengo que poner aquí mi contraseña de point code y le doy a convertir me va a preguntar que confirme la conversión o la puedo cancelar la voy a confirmar para que lo veais en directo ya me las ha convertido otra es que de cada moneda os lleva aquí unas estadísticas de lo que vais ganando cada día ayer 22 no el día 22 fue hace 2 días 2858 4181 y 4356 ah eso me va diciendo según los días si voy creciendo o decreciendo bueno todos estos días estoy ganando más cada día pues bueno habéis visto eso ¿no? ahora a ver a que cargue a página y vais a ver que mirad me han subido aquí ¿veis? y me han bajado de aquí ahora me han creado 400 perdón 4000 tokens redondos pues esa es una de las cosas buenas que tiene esta página que puedes eh recibir es decir monedas de de todas estas cinco diferentes ¿sabes? de de reclamándolas cada una en un grifo diferente estos son grifos o fauces eh tú vas a dejar pasar el tiempo según va pasando el tiempo va sumando va acumulando y lo reclamas te sale el captcha te salen los anuncios y va sumando y sumando aquí en el saldo y luego cuando ya tienes una cantidad determinada pues bueno puedes tener juntar de todas o solo de una o ir juntando de todas y luego llegado cuando tienes suficientes pues decimos pues eh que lo quiero todo en bitcoin pues cojo esta 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 y los toques todos y todo esto lo pongo en el en el saldo de bitcoin que eso es lo que vais a hacer la mayor parte de la gente porque el bitcoin es lo que más se está utilizando ahora bitcoin y el litecoin es por lo que está apostando más la gente entonces podemos por ejemplo lo de el resto de las monedas pues eh cambiarlo todo a bitcoin core o a litecoin luego la otra forma de hacerlo es no trabajar con todas las fauces de todas las monedas si solo quieres bitcoin y litecoin pues trabajas con las fauces de bitcoin y de litecoin y ya está y luego los quickpot tokens eh tienes que acordarte que cada vez que reclamas en una de estas te da 3 son 7 eh cada vez que reclamas en todas en las en las 7 son 21 tokens solo por reclamar de cada vez y bueno y eso viene bien para los challenges estes que es algo que os voy a explicar luego no? vale pues bien ahora que que más os iba a contar bueno si ahora sobre las fauces eh lo que tienen los premios por 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 fidelidad no? a ver aquí en esta voy a reclamar para que me lo muestre ya empezamos con los anuncios y bueno que se le va a hacer meluash los odio y eso que es meluash es un sitio donde luego podemos retirar nuestros fondos que no se si veis también tiene su propio grifo de de bitcoin que no se si se cobrará aquí también eso lo tengo que ver árboles verificar verificar y submit y ahora aquí sale este tablero que aquí está lo interesante pues bueno aquí es lo que he reclamado aquí es un tanto por cien de daily loyalty bonus que eso quiere decir eh bonus diarios de de como se dice de fidelidad no? por fidelidad es decir cada día que pasas ahora he empezado a trabajar esto así eh como lo estoy explicando hace tres días es decir con todas las fauces eh conectadas con coinpot y trabajar solo estas fauces para ganar tokens de estos por reclamar aparte los litecoins y y y y dogecoins y bitcoin cash y todo eso que voy reclamando también todos los tokens que voy ganando que lo puedo cambiarlo por cualquiera de esas otras monedas no? jugando con ellas pues bueno entonces por cada día que pasa pues vas ganando un uno por cien más eh he empezado hace tres días seguidos entonces pues eh tengo el tres por ciento cuando lleve un mes tendré treinta por ciento dos meses sesenta por ciento cuando lleve trescientos días o un año será trescientos trescientos sesenta y cinco por ciento y entonces ahí eh tienes mucho mucho beneficio porque cuando te das cuenta cuando llevas dos meses cada vez que 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 reclamas aparte de lo que miras aquí marcado que es esto pues vas a ganar pues el treinta o el sesenta por ciento más ya de cada vez que reclamas y eso es donde estás ahí valiendo beneficio a lo largo del tiempo cuando más las trabajes bueno esto también voy a escribir un post que os dejaré el enlace aquí abajo donde os voy a explicar esto mejor y y más ordenado porque yo los tutoriales a veces derivo mucho pero creo que más o menos lo vais pillando ¿no? entonces pues el el bono este loyalty bonus que es el el bono por fidelidad pues te va sumando cada día un tanto por cien más y luego tienes el mystery bonus que es aleatorio que te puede salir desde el uno por ciento que es el mínimo hasta lo he visto del noventa y nueve por cien eh del ochenta y cuatro por cien ahora mismo me ha dado un veinticinco por cien y luego el refer al bonus no tengo porque todavía no hice referidos en esta cuenta y bueno luego del offer bonus eh no te sabría decir aquí hay more info y otro día os lo leo pero bueno lo más importante es el loyalty el loyalty este que tenéis que estar aquí todos los días aunque no lo hagáis más veces por lo menos entrar dos veces al día y reclamar en todas entras en esta en esta en esta en esta dos veces en cada día y entonces por lo menos no vas perdiendo los los bonos estos porque si los pierdes tienes que volver a empezar otra vez desde uno y otra vez y si imagínate que llevas un año y has juntado un trescientos por cien y luego volver a empezar al uno por ciento por dejar de por no entrar un par de veces al día ¿no? a la faucet hacer entonces pues a también interesa en la que en la que trabajes o en las que trabajes ser muy muy constante ¿no? no dejarlas pasar todos los días porque ahí es donde está la ganancia día a día te va a subir el tanto por ciento y vas a ganar más y más y más y al principio vas a ganar una ruinilla pero luego la cosa se va poniendo más jugosa y aparte al golpe de reclamar pues vas ganando tokens de esos que luego los pasas a bitcoins o a litecoins o a lo que te dé la gana para ir sumando y creciendo más rápido y bueno creo que por ahí vais entendiendo en parte la cosa ¿no? bueno pues más o menos vais viendo cómo está la historia ¿no? podéis conseguir de estas cinco monedas todas las que queráis una, dos o las cinco y también por reclamar aquí en las a las fauces de estas pues ganáis por coinpot tokens de estos y luego los podéis convertir en la modesta que queráis ¿no? pues bueno hasta ahí ya creo que ya está entendido primero os registráis en coinpot y luego os registráis en en todas estas o en todas las que queráis de estas en una, en dos o en todas de las de las de las siete fauces ¿no? que hay que están vinculadas con 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 coinpot una vez registrado en en todas o en las que te quieras registrar según la moneda con la que quieras trabajar y la fauce que quieras hacer es importante que todas os registréis con el mismo email que os habéis registrado en coinpot es algo muy importante porque esa es la forma de que se vinculen vuestras cuentas las fauces con el monedero entonces os registréis en coinpot con un email y luego aquí 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 y en todas todas con el mismo email ¿no? entonces pues ahí empiezas a trabajar pues a mirar a reclamar como hemos visto a ver muchos anuncios a resolver muchos captchas y a sumar moneditas de estas y tokens de estos y entonces ahora ya os voy a empezar a explicar como al final lo más importante son los tokens estos esto es lo que es más importante si te fijas tienen un un valor un valor alto a la hora de cambiarlos mira vamos a cambiarlos a bitcoin ¿no? compot tokens a bitcoin vamos a ponerle 1000 por ejemplo y en bitcoin son 1353 sales ganando cambiando los tokens por bitcoin atención una forma de ganar más monedas más que reclamando las faucets es con tokens cambiando tokens luego por la moneda de tu interés entonces nos vamos aquí a esta parte que pone challenge o retos y cuando cargue os explico de que va la historia y bueno aquí lo tenéis pues esto es que os da puntos y estrellas aquí veis que tengo reunidas ya 34 estrellas aquí arriba lo de donde mi correo electrónico que he de ocultar con algo pues aquí tenéis lo que son los retos y entonces por determinadas tareas te dan una determinada cantidad de tokens extras ¿no? por ejemplo cuando reclamas 100 veces al día ¿no? pues te dan el primer nivel del faucet de cleansing a day y entonces cada vez que reclamas 100 veces en una faucet o en 100 veces entre todas las faucets te dan una estrella y 100 tokens a las 200 2 estrellas y 200 tokens y así hasta el quinto nivel ya te dan 5 estrellas y 500 tokens he visto que los de la hacer reclamar 750 veces 5 minutos que que hay de de tiempo de cada vez que reclamas luego tienes que volver a esperar 5 minutos ¿no? entonces he hecho los cálculos que tendrías que estar de 9 horas reclamando cada 5 minutos casi exactos sin parar para conseguir esto esto de los 750 es una brutalidad pero seguro que hay algún colgado que por los 500 tokens lo hacen pero vamos a ver siendo realistas los 100 los puedes hacer diariamente muy fácil y ya son más 100 tokens que eso ya son ciento y pico satosis hasta los 200 tampoco es difícil llegar y hasta los 300 si tienes un buen día entonces bueno según el tiempo que dispongas el día o las ganas pues te lo planteas las 100 yo te diría que te las plantees todos los días y estos 100 tokens están muy ricos así extra aparte de reclamar 100 veces ya te han dado 3 3 tokens por cada vez que has reclamado que son otros 300 200 más estos 100 ya son 400 que te has hecho en el día si cumples con esta tarea y si haces los 200 son 200 por 3 600 más 200 800 que te haces en un día es decir es muy fácil hacerte entre 1000 y 3000 tokens al día solo reclamando entre 100 y 300 veces en las faucets y luego que esto es diario es decir cuando cuando se renueva el horario del servidor pues esto vuelves a empezar a cero y cada día te vuelve a contar pero luego tienes el el reto mensual que esto te lo cuenta cuando cuando superas el mes o dentro de lo que es el periodo mensual y entonces ahí ya está cuando has visto 1000 o has reclamado 1000 veces en las faucets en el mes pues te da 100 tokens que bueno por 1000 como es un mes y te da tiempo para las 1000 pues bueno no está mal y mira ya tengo el 61% y este nivel lo he de cumplir el de las 2000 ya no sé si llegaré 200 tokens y bueno luego tienes la opción all time all time es que desde el principio tiene sus 5 niveles y cuando los completas pues ya se acabó no es de esto como el diario se renueva todos los días y el mensual vuelves a se renueva y vuelves a empezar todos los meses este cuando completas todos los niveles se acabó ya llevo ya llevo los dos primeros por 50 y por 250 claims y ahora voy a por el de los 1000 que voy por el 61% con 614 llevo 614 en que? en dos días creo dos casi voy por el tercero fijaros entonces con esto vas ganando más tokens luego ahora de momento no tengo referidos o no he empezado con el tema hacer referidos pero cuando empiece también tienes por los reclamos de los de tus referidos que has que reclamen tus referidos 10 veces pues ya te ganas 100 tokens cuando reclamen 100 veces 200 y así 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 y bueno este también es de solo one time no es decir que cuando te acabes los 5 niveles pues no vuelve a empezar pero bueno el último nivel son 100.000 que también eso es un poco brutal para 500 tokens bueno porque eso va sumando mientras te dedicas a otras cosas y tampoco te preocupas de esto tanto porque al fin al cabo ese es el trabajo de tus no tienes ni que hacerlo tú es el trabajo de tus afiliados pero bueno los siguientes por también por compra de tickets de lotería que no os lo recomiendo mucho pero podéis ir comprando así alguna vez en cuando gastaros unos cuantos tokens podéis sueltos unos yo que sé unos si reclamáis de una una vuelta que reclaméis pues son 21 tokens ¿no? pues por ejemplo esos 21 tokens de esa vuelta pues os lo gastáis en lotería un día y todos los días os gastáis esos 21 25 50 para conseguir el mensual o no no el mensual no sé estoy viendo que hay que comprar muchos 10.000 tickets y el diario son 1.000 tickets hay que comprar 1.000 tickets al día pues yo el ticket de esa token no me gasto 1.000 tokens al día bueno igual te toca bastante y te sale bien pero yo no me la jugaría ahí con con lo de azar así que lo de la lotería lo vamos a dejar no merece la pena y el siguiente es el el multiplayer que tiene que tengo una una estrategia pero que ya la dejaré para otro vídeo para no mezclar tantos conceptos y tantas cosas es el multiplicador tú apuestas al número más alto o más bajo dices cuántos tokens quieres apostar y cada vez que así haces por cuánto quieres que te multiplique los tokens entonces hay una jugada que lo pones en automático para que para que haga mil jugadas a la vez en forma automática lo tienes que configurar de una determinada forma para no perder más de lo que vas a ganar y le das para adelante y entonces tienes también por por hacer 20 multiplayer roles en el día pues te da 100 tokens que hoy ya los hice los 3000 pues te da 200 he comprobado que los 1000 esto se puede hacer los 1000 todos los días bien pero ya de hasta los 3000 al final no merece casi ni la pena sacas muy muy poco para bueno tampoco tienes que hacer nada lo pones a funcionar en automático y bueno aunque aunque saque solo 40 al final tokens en limpio 50 o 60 pues mira no has tenido que hacer nada así que bueno casi te lo puedo recomendar eso ya lo ves tú y yo te explicaré la estrategia y bueno aquí ya hay otras cosas que no entiendo el múltiple total stack CS que aparte tengo poco esto luego tienes los roles en el mes los 10.000 en el mes que ves también puedes tirar por eso haces los 1000 diarios y en el y en 10 días ya tienes ya tienes los 10.000 y por eso ya son otros 100 tokens otra vez el stack es este que no lo entiendo que lo explicaré en otro momento porque así hago más vídeos hay el múltiple el múltiple el múltiple de roles al time también que es todos los desde el principio y cuando complete los 5 niveles chao se cierra pero también 2.500.000 múltiple de roles de estos cuidado para aquí los 500 tokens los tienes que sudar bueno no porque lo hace la máquina sola no pero aún así todo lo sudas y el total está que el SEC 999 este no sé de qué va veo que tengo más cosas que investigar por ahí hay por conversiones también esto no lo había descubierto hasta ahora por conversiones de moneda a moneda pues también te dan tokens por pasar de una moneda a otra pues puedes pasarla de una a otra pues mira acabo de descubrir una nueva forma de hacer tokens que no sabía mira apuntarosla y luego tienes bonus start cuando tienes acumulado un cierto número de estrellas cuando acumulas 10 estrellas 10 toques a las 50 tengo 34 y tengo que llegar y puedo llegar a 50 bien acumulando por pues por hacer todas las cosas anteriores ganas estrellas y cuando también reúnes estrellas por reunir estrellas también tienes también te dan pero también es all time es decir que cuando completas los niveles hasta luego y mil estrellas acumuladas y por minar con import tokens pero lo de minar no lo tengo claro lo tengo que investigar porque esto me parece que minar no mina porque esto miraban con utilizaban Coingif llamaba Coingif para la minería y el Coingif ha dejado de funcionar y yo he probado el minero en varias veces en varios ordenadores y y yo no veo que me sume nada que no me cuente por ningún lado en uno me pone el procesador como una moto pero minar no veo que mine entonces eso lo tengo que lo tengo que investigar mejor y bueno aquí ya estamos de nuevo de vuelta entonces ya habéis visto que lo más importante son los tokens estos y que con los challenges estos reclamando en las faucets 100, 200 o 300 veces al día pues ganas 100, 200 o 300 tokens también por cada vez que reclamas pues te dan 3 que multiplicado por todas esas veces también suman y luego tienes los los challenges y los retos que si te preocupas de cumplir unos cuantos ya te digo que entre 1000 y 3000 tokens de estos hace salida en no mucho tiempo por eso en unas semanas o en un mes imagínate cuantos tokens puedes tener y mira y acabo de descubrir que por andar cambiando tokens de un lado para otro pues también también te dan también tienes un bonus entonces esto tendré que ponerme a jugar con las monedas a pasar de un lado a otro y así a ganar más y más estrellas y luego a ver si lleva a las 50 y bueno ya lo veis ¿no? hay muchas formas de ganar tokens de estos principalmente por reclamar en las en las faucets por reclamar en las faucets esto nadie os lo va a quitar lo que es el el balance de cada criptomoneda diferente por encima ganarais coinpot tokens por reclamar y por challenges y por el multiplier el día que os lo explique y bueno yo creo que con esto ya lo he explicado más o menos así básicamente no sé si os ha quedado claro el tema pero por eso os invito a que vayáis al post y lo leáis con calma y detenidamente el vídeo también lo podéis parar y darle para atrás en las partes que a lo mejor lo entendéis muy bien y eso leedoslo el resto y ya veréis como con la información completa os vais a dar cuenta de que esto es un negocio muy rentable y bueno y lo mejor de esto es que lo tengo pensado utilizar esto para invertir de hecho tengo una faucet ya funcionando y esto cuando ah bueno por ejemplo mira aquí otra cosa que os puedo explicar con esto no funciona con esto si por ejemplo withdraw es decir retirar los fondos a otro monedero electrónico o a payer o a a rtm o a uno de estos no entonces le das a withdraw tachán aquí pones el método por el que quieres pagar es decir withdraw para un para un monedero electrónico cualquiera normal y corriente pones aquí la la dirección del del monedero donde quieres enviarlo pones la cantidad que quieres enviar y tienes que poner aquí el password y hacer el el captcha dichoso ¿no? bueno el mínimo para retirar es cero 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 uno btc hombre estoy casi creo que estoy casi para retirar aunque vamos a ver cero 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 ah vale tengo que tener el uno aquí cuando llegue el uno aquí que aún voy el dos por aquí cuando llegue aquí nueve aquí se me ponga un uno ya lo puedo retirar y bueno que sucede con el bitcoin y con todas las monedas estas que quiero hacer con ellos pues bueno pues las quiero retirar porque por ejemplo en dos negocios que estoy invirtiendo ahora que son en ptc ser y en en publipaid pues puedo pagar con criptomonedas en particular con con bitcoin o si no las puedo enviar a tengo una cuenta a irtm y otra de payer y ahí las puedo enviar y convertir en en dólares o en euros o en rublos o en rublos o lo que me la moneda que mejor me vaya ¿no? y entonces eso lo quiero enviar a esos monederos para luego comprar publicidad en las en estos dos negocios y bueno y crecer porque son sitios que tú comprarás publicidad y tienes un rendimiento con cada compra ¿no? y bueno pues por eso esto luego lo quiero para invertir voy sumando voy sumando voy sumando luego lo pasaré todo seguramente a bitcoin no sé si a litecoin y y para adelante y a invertir porque claro aquí puedes tenerlas en el monedero y tener ahí unos ahorros eternamente y tenerlo parado o lo puedes mover yo lo voy a mover y ya os explicaré cómo es el el negocio todo completo después los fondos de aquí que consigues aquí con las fauces invertido invertirlos en otras partes y también por otra parte estoy creando fauces sitios de tengo mi propio grifo por ahí a ver si me aparece mmm 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 fly aquí aparece bueno y esto este espacio de fly algo de lo que os hablaré otro día que es un sitio para crear tu propia fauce y aquí he creado esta no es gran cosa pero bueno ahí la tengo y ya está recibiendo visitas y haciendo pagos tú fíjate esto mira ehh 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 noo mi sitio ajá ! aquí espera tengo que manejar aquí está llevo hoy treinta y nueve pagos aquí está registro los pagos que hice Y a esta faucet, para hacer los pagos, le estoy enviando los fondos de aquí, desde Coimbo. Es algo que se me ha olvidado antes, que al retirar, ya os había dicho que se podía retirar a un monedero cualquiera normal, a blockchain o a un monedero de Payer. Eso sí, al monedero que vayáis a enviarlo, mirad el mínimo que tiene de ingreso. Porque a lo mejor si le envías menos del mínimo que te pide, que a lo mejor puede ser 001 y tú le mandas menos, pues no te va a llegar. Ese es otro detalle a tener en cuenta y que hay que explicaroslo con calma. Antes de retirar el dinero, pues tenéis que ver qué comisiones hay y cumplir con las comisiones. Pues bueno, una cosa que tiene es aquí en esta ventanilla a monedero normal o también lo puedes enviar a Faucet Hub, pero nada, porque Faucet Hub está a punto de cerrar y ya no hay nada que hacer. Pero a Faucet Fly sí que se lo puedes enviar solo con 1,5 de comisión. Y también a MeloWash sin comisión, que eso es interesante. Para sacarlo de aquí, ponerlo en MeloWash sin comisión y hasta para comprar anuncios, por ejemplo. Esto tiene muchas posibilidades de lo que se puede hacer luego con estas monedas. Que eso, claro, es muy divertido lo de acumularlas, pero luego lo interesante y hasta lo más divertido es el que hacer con ellas. Y bueno, pues nada, me voy a poner a seguir reclamando aquí, que estoy a punto de cumplir ya hoy el reto de los 100 reclamos. Voy en 86 y así otra estrellita y otros 100 tokens. Y mañana ya seguiré con esto y con más cosas. Y con todo esto me despido y lo dicho, leeros el post que os voy a dejar en el enlace por aquí cerca, debajo del vídeo. Y con el vídeo y con eso, el vídeo posiblemente estará dentro del post cuando entréis a verlo. Pues estudiároslo bien y me podéis preguntar cualquier cosa que queráis aquí en los comentarios. O en el grupo de Facebook que también voy a crear para trabajar la estrategia y para formar equipo de referidos, etc, etc y más cosas que se vienen. Hasta luego.